Tutorial de reverso Esto que acabo de hacer Es un movimiento prácticamente simple y básico solo que un poco difícil de entender entonces vamos por partes Primero vamos a empezar con las manos de esta manera van a identificar hacia que lado se les hace más fácil girar si izquierda o derecha Una vez tenemos esas dos cosas vamos a apoyar las manos de esta manera sobre el obstáculo que tengan traten de que sea un obstáculo a la rodilla y van a subir los pies y luego bajar mientras giran un poquito Vean, yo empiezo de frente manos, subo pie bajo y termino de espaldas Eso básicamente es un mini reverso Ahora, lo que tenemos que hacer es eso mismo pero completando el giro Si yo empiezo mirando de frente, termino mirando de frente Ponemos manos pies y completo el giro Básicamente ese es un reverso pero muy muy básico Solamente lo tenemos que hacer una vez para agarrar la onda del giro Ahora, vamos ahora sí con la técnica correcta La primera mano va a ir de esta manera La segunda mano de esta manera La primera va como apuntando hacia tu pierna y la segunda apuntando hacia la otra mano Debe de apoyarse de esta manera ¿Qué mano va en cada posición? La mano a la dirección que giras es la primera en poner? Si tú vas a girar hacia la izquierda Primero pones la izquierda Si giras a la derecha Primero pones derecha Y la segunda es la que te resta obviamente Y es la que va a apuntar hacia tu otra mano Vas a ir caminando Apoyas mano a mano Y vas a quedar en esta posición Justamente en este momento El salto es en el que tu cadera va a saltar hacia el otro lado Ahora, puede dar miedo ese salto Entonces lo que recomiendo que hagan primero es hacerlo sentado Ponen las manos, se sientan y giran completo Mano a mano, me siento, giro y caigo Así se pueden ir familiarizando al movimiento Lo pueden hacer un par de veces para familiarizarse más Y luego ya pueden añadir el salto Algo así se debe de ver Si no les sale completar el giro al inicio Lo que pueden hacer es medio giro Y luego cuando termino otro medio girito más Algo así Mano a mano, salto Y luego completo el giro Para que así, aunque no estén completando el giro como tal legal En su mente lo están haciendo completo Si les está gustando y sirviendo este tutorial Recuerden dejar su like, comentario Y chequen mis otros tutoriales que se los dejo aquí Continuamos Prácticamente esto ya es el reverso Pero les voy a dar consejos para que lo mejoren Un consejo que les puede servir es que el pie más cercano a la barda Es el primero en caer Vean, mi pie derecho es el que yo pongo más cercano a la banca Pongo mano, salto Y vean, fue el primero en caer Así puede hacer que no se enfoquen tanto en el giro Sino en cada parte del movimiento Y es más fácil de completar La cabeza siempre va en dirección hacia el giro Entonces si ustedes giran izquierda va hacia la izquierda Si giran derecha va hacia la derecha Algo como esto Vean, yo voy a hacer ahora el reverso hacia la derecha Y vean como mi cabeza se va hacia el lado que giro En el reverso tengan cuidado de alzar mucho su cadera Porque si no ya va a parecer más que nada una mortal Por eso di el ejercicio de como que sentarse Porque la cadera va un poquito baja Para que así tu pecho y tu cabeza estén por arriba Y puedas controlar el giro Porque si no, si alzas la cadera Ya prácticamente eso es como un mortal Entonces va a ser demasiado difícil completarlo El movimiento como tal es algo sencillo Pero un poco difícil de entender Personalmente a mi me tardó más de un año En entender bien el reverso Tuve que ver varios videos Les recomiendo ver videos de reversos A continuación les dejo unos ejemplos Del reverso en cámara lenta Y bueno eso fue el tutorial de reverso Ojalá los ejemplos les haya servido ¿Por qué? Porque este es un movimiento fácil de hacer Pero algo complicado de entender Entonces vean el tutorial unas cuantas veces Los ejemplos No pasa nada Con el tiempo les saldrá Y pues chau chau ¡Gracias!